La respuesta de las comunidades ha sido muy positiva, no solamente lo que tiene que ver con el liderazgo ambiental, con la escuela de liderazgo ambiental, con la formación, capacitación que están recibiendo cada una de las comunidades, sino también por la interacción que se está teniendo con otras comunidades como referente de cada uno de los componentes del convenio. Agroecología, hoy en día podemos decir, de hecho este cierre que estamos haciendo hoy, tiene que ver con una feria agroecológica donde se está mostrando la gran parte de los resultados de los productos, de la formación y el intercambio de saberes que han tenido estas veredas intervenidas en el convenio. En síntesis, una excelente labor.